Eso es lo que nosotros nos mostraban dentro de este lugar. ¿A ti te engañaron para entrar a la secta, David? Sí, fue por medio de ganas. ¿Cómo te engañaron? Bueno, a mí se me engañó por medio de unas personas. Me trataron de hablar en muchos aspectos, en muchas formas. Y hasta que yo caí realmente de sus manos, y me hicieron llegar hasta lo que era su secta, de una u otra forma, pasando por algunas cosas. Y yo más que nada lo que en eso me puedo decir es que no hay que dejarse engañar, sino hay que tener un poco de más conciencia de las personas a las cuales nosotros nos acercamos. Porque en muchas ocasiones esto nos lleva a cosas tremendas, esto nos lleva a cosas a las cuales uno en este momento no lo puede pensar cuando uno realmente no lo ha conocido. David, yo retomo un poquito la pregunta. ¿Qué tipo de argumentos fueron los que utilizaron los de la secta satánica para engañarte y convencerte a entrar a ella? Bueno, en este caso se fijan mucho en la persona, se fijan mucho en si hay desamor, si hay muchas características de este tipo. ¿Carencias emocionales, pues? Exactamente, así es. En mi caso siempre me faltó cariño, siempre me faltó desamor. Mi familia nunca lo tuve, nunca estuve, yo realmente rodeo de mi familia. Siempre traté yo de buscar este amor, este cariño por fuera de mi casa. Y desgraciadamente esto es totalmente malo, porque uno acerca a personas que no te van a llevar a cosas buenas dentro de muchos lugares. A parte de esta fecha del 31 de octubre que nos acabas de mencionar, que es especialmente, digamos, importante para las sectas satánicas que lo consideran el día del cumpleaños de Satanás, ¿hay algunas otras fechas adicionales? Es decir, ¿pueden secuestrar a los niños en cualquier momento? Sí, se pueden secuestrar en cualquier momento. Hay ocasiones sexuales a los niños o los adolescentes, como queramos nombrar en este momento, se les toman y hay ocasiones que llegan a estar aproximadamente en los calabozos de 30 a 60 días antes de la fecha prevista para que estos sean sacrificados. Dentro de este tiempo se les tortura mentalmente o psicológicamente, haciéndolos creer que ya no van a hacer lo que es la realidad, que ya no van a volver a ver a sus padres, que se les va a atormentar. Hay ocasiones que dentro de este mismo tiempo son violados, son golpeados, son torturados de muchísimas formas. Se les dan, en ocasiones se les da a beber la misma sangre de algunas personas que ya fueron anteriormente sacrificadas o con menos corazones, también se les hace a la fuerza. Si no me lo encontramos, son golpeados brutalmente a grados en los cuales llegan a estar, ya para esos días llegan a estar todavía con huesos rotos, algunas cosas así. ¿Utilización de drogas estupefacientes, David? Cuéntanos. En el caso de la secta solamente se utilizaba la droga al final de cada una de las reuniones. Como regular se utilizaba bastantes tipos de drogas, se utilizaba la cocaína, se utilizaba la heroína, hongos arucinógenos, las tachas, muchísimas pastillas para poder elevar el sistema neurológico. Más que nada, ¿para qué? Para terminar lo que es la misa negra, para dar comienzo a una festividad después de haber hecho eso, después de haberle dado un cierto homenaje a lo que era nuestro padre Satanás. Realmente después seguía lo que era el consumo de drogas, seguía lo que era el alcoholizarse totalmente y dentro de todo esto se utilizaban lo que eran las orgías. Yo te puedo hacer un comentario de que dentro de esta secta es una secta muy grande, en la cual podemos citar que no se hace dentro de la ciudad, se hace por fuera de la ciudad, en la cual tiene un cupo, aunque ustedes no lo crean, tiene un cupo de más de mil personas, puedo hablar hasta de mil doscientas gentes haciendo una orgía al final de esta celebración. ¡Qué barbaridad! Se ha mencionado que México ocupa el primer lugar en satanismo. Yo quisiera que nos comentaras aproximadamente en cuántos estados de la República tienen este tipo de prácticas satánicas y sobre todo, ¿cuáles son los estados en donde se identifican el mayor número de satanistas? Bueno, mira, hablando en cuestión de números, yo te podría citar toda la República Mexicana, no solamente dentro de las ciudades, sino también ahí dentro de cada uno de los municipios, de cada estado. Y por mencionar algunos de los estados, se encuentra Baja California Norte, se encuentra Sonora, se encuentra Quintana Roo, se encuentra San Luis Potosí, se encuentra Querétaro, sin mal no recuerdo, también Campeche es uno de los más también citados en la ciudad de México. Te agradecemos profundamente, David, que hayas aceptado el recibir las cámaras, te hablemos claro, y sobre todo, dar a conocer tu testimonio ante todo el público mexicano, porque es importantísimo que los padres de familia tengan conciencia y tengan cuidado con sus hijos. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero antes veamos un reportaje sobre niños desaparecidos en México. El robo de menores es un problema cada vez más frecuente, que tiende a agravarse debido a la tolerancia y pasividad de la población, la apatía de los legisladores, las bajas penas, y la impotencia de las autoridades. En México, existen redes de traficantes de niños que los comercializan mediante catálogo, principalmente en los Estados Unidos. En este sentido, hay que hacer un llamado a las autoridades para que pongan mayor atención y esfuerzo en las tareas de investigación y rescate de niños secuestrados. La mayor incidencia de plagios se da entre niños de 2 a 9 años. Solo en 1998, se reportaron 200 casos de menores robados en el Distrito Federal, de los cuales lamentablemente 90 no fueron recuperados. Una vez determinado el pedido, los delincuentes se dedican a seguir y vigilar a la madre para establecer el momento y el lugar del secuestro. Sin embargo, lo grave del asunto está en que las personas que presencian el ilícito ni siquiera se inmutan, considerando que el asunto no es de su incumbencia. Pero también el robo de infantes se realiza a recién nacidos para sacrificios en ritos satánicos, principalmente en la última noche de octubre. Se calcula que alrededor de más de 1.500 bebés pierden la vida cada año por este motivo. Pero estos grupos que practican el ocultismo también le están robando a sus hijos desde la sala de su casa. Cuando regresemos del corte, usted y yo sabremos lo que están aprendiendo nuestros hijos por las caricaturas, los cómics y el Internet. Las caricaturas son parte esencial en la vida de los niños, debido a que es el medio más común de diversión al que tienen acceso. Las estadísticas señalan que los niños permanecen frente a la televisión entre 5 y 8 horas diarias. Generalmente, la temática que difunden las caricaturas tienen que ver con la agresión, la rebeldía, la irresponsabilidad o el satanismo. Algunas veces los símbolos satánicos en las caricaturas son visibles, pero en otras no. Y esto es porque usan avanzadas técnicas subliminales. Hay diferentes tipos de mensajes subliminales, pero sí están más enfocados al satanismo, ¿verdad? Es donde se ha encontrado una mayor cantidad de mensajes, donde, bueno, se cree que esto es con el fin de adoctrinar a los niños para formar nuevas generaciones, ¿verdad? Conforme a la doctrina de las personas que lo están promoviendo. Bueno, hay muchos mensajes abiertos y encubiertos de lo más lógico que observamos todos es de violencia, de agresión, rebeldía, una enseñanza incluso que va hacia la predisposición del niño para la búsqueda de experiencias espirituales generalmente en el terreno de lo oculto. En ocasiones, la televisión se ha convertido en el tutor de los niños, sustituyendo por algunas horas a los padres. Pero, ¿qué es lo que están viendo los niños? ¿Por qué las generaciones nuevas son muy diferentes a las de hace 30 años? En la televisión está la respuesta. Los mensajes ocultos o no ocultos están penetrando en el subconsciente de los niños. Hay muchos ejemplos que podríamos dar en este tipo de mensajes subliminales que hay dentro de las caricaturas y, bueno, este tipo de mensajes ha cobrado ya muchas vidas, sobre todo en algunos estudios que se han estado haciendo en otros países, ¿verdad?, como es el caso de España, donde hicieron varios tipos de análisis o de pruebas, ¿verdad?, con determinados niños, donde aquellas personas que veían en este caso, por poner un ejemplo, la caricatura de Pokémon, pues presentaron tremendas cosas, ¿verdad?, rebeldía, presentaron... en este caso, los tomos, el centenario que se les液as es un juego Gracias por ver el video.